Entonces, vamos a ver qué está pasando en Europa, mi vida, qué pasó en estos dos días y quién mejor que Rosa María para contarnos. Usted dé un like por ahí, vaya compartiendo, que vamos allá al chisme pronto. Pero vamos a ver qué pasó en Bruselas, qué pasó en Bruselas. Tenemos a Rosa María para allá, un video fantástico que ha publicado en Instagram explicando qué es lo que está pasando, ¿verdad? Acá, qué es lo que está pasando, que estos dos días pasó en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Lo tengo por aquí, me parece que es este que tengo acá. Sí, claro, porque vamos a poner las cosas importantes primero, mi amor. Aquí andamos desatados. ¿Para cuándo van a hablar? Ajá, no, tiene que esperarte. Y cuando uno quiera, mi amor. Eso no es así. Eso no es así, me ha querido, ¿entiendes? O sea, no, ya no. Desde cuando fue que a Manu habló, que dijo, que mandó, que no sé qué, lo dejamos ahí en stand-by, en stop, ¿entiendes? No es cuando tú quieras ir, o cuando nos querramos nosotras. Así que, con calma. Vamos a ver que aquí tengo lo que dijo Rosa María para allá en su Instagram. Dice, ¿qué hicimos en el Parlamento Europeo, en la Cumbre CELAC Unión Europea? Por favor, vamos a compartir, déjame echarme para acá porque estoy un poco perdida, me pasé aquí, perdón. A ver, vamos a, antes, por supuesto, a recomendarte a nuestra queridísima Zulema Ruiz, que es la mejor y la más completa en mi vida. Te da lo más importante que tú necesitas para cumplir tu sueño americano, que es el dinerito. Ese que Manu no te da, porque Manu promete y promete 100.000 dólares por aquí, 40.000 dólares por allá, y al final nunca da nada. Pues, Zule sí, Zule sí consigue que te presten el dinero, mi amor, para comprarte tu casita. Así que, llámala a ella o Mani o a cualquier miembro del equipo, a Miguel, para que te ayuden en tu sueño de ser propietario, de sentarte en tu portal, en tu balcón, en tu ventana, en tu efficiency, donde tú quieras, para que te sientas dueño de tu propia casa, porque aquí las casas no son de Fidel, sino son de nosotros, de propiedad privada. Llámalos al 305-815-2003, para que compres e inviertas sin el tresneador. Rosa María Payal. Hola, muy buenas tardes ya en las Américas, y buenas noches prácticamente en Europa. Estamos en el Parlamento Europeo, de hecho estamos en la entrada oficial del Parlamento Europeo, y yo solo quiero conversar un poquitico con ustedes para contarles un resumen de qué han sido estos dos días de Cumbre CELAC Unión Europea, con la vergonzosa presencia de Miguel Díaz Canel, en este país, en esta ciudad de Bruselas, pero también con un mensaje muy claro de parte del Parlamento Europeo. Esta mañana estuvimos en conferencia de prensa desde este Parlamento, desde la sala de atrás, que es la sala de prensa del Parlamento Europeo, con tres de los grupos más grandes, de los grupos parlamentarios más grandes de esta casa, diciendo, uno, que es una vergüenza que Díaz Canel esté aquí, que el Consejo de la Unión Europea no haya escuchado la petición expresa del Parlamento Europeo para que no llegaran los dictadores a la Cumbre CELAC Unión Europea, pidiendo nuevamente sanciones contra Díaz Canel, y también pidiendo el fin del acuerdo de diálogo político y cooperación que financia a la dictadura castrista, hasta que no se respeten los derechos humanos en Cuba, pidiendo la activación de la cláusula democrática. La conferencia de prensa de esta mañana fue muy contundente, muy clara, en establecer esos puntos. También fueron muy claros en reconocer el veredicto de la CIDH, que responsabiliza al régimen cubano por el asesinato de mi padre y dejarlo al cepero, y por tanto es todavía más absurdo que la Unión Europea reciba al representante de un Estado asesino, asesino de un premio Sahara del Parlamento Europeo, que es mi padre, Oswaldo Payá, y asesino también, de Harold Cepero. De todo eso estuvimos hablando hoy en la mañana con mensajes muy claros, al señor Borrell, también al Consejo de la Unión Europea. Es realmente una vergüenza para la Unión Europea la presencia en esta ciudad de Díaz-Canel, así se lo dijimos. Esta mañana Europa nunca había lucido más débil y menos competitiva que cuando se deja humillar por la presencia de estos dictadores, pero hay muchas voces aquí mismo, en Bruselas, en este Parlamento, en esta casa, alzándose en contra. No le salió gratis al dictador llegarse a Bruselas y no le va a salir. Esperen todavía durante esta semana más acciones para, número uno, pedirle explicaciones a Borrell por lo que acaba de hacer, por lo que acaba de permitir, y dos, para pedir concretamente a quienes pueden activarlo, que activen la cláusula democrática, que es ese artículo del acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano que permite anular el acuerdo ante la violación de los derechos humanos, violaciones que pasan en Cuba todos los días. Exigimos la liberación inmediata de los presos políticos también desde esta casa, esta mañana, como lo seguiremos haciendo, con una mención muy específica a las torturas que está recibiendo José Daniel Ferrer, en este momento. También durante estos días tuve la posibilidad de reunirme con la presidenta del Parlamento Europeo, con la señora Roberta Mexola, quien también fue muy clara en condenar lo que está sucediendo. Esperamos seguir contando con su solidaridad y con su acción, sobre todo en la dirección de acabar de terminar con el financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana, porque la solidaridad de la Unión Europea debe ser con el pueblo cubano y no con los dictadores. Hemos tenido muchas reuniones, no solamente en este Parlamento, también, por supuesto, le pedimos una reunión a Joseph Borrell, no nos las dio, nos mandó con su director de las Américas, o sea, con la persona que está a cargo de la política desde el Servicio de Acción Exterior Europeo hacia las Américas, hacia el continente americano. Con él estuvimos conversando esta tarde, el señor Brian Glynn, con una sola pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo van a cumplir con su propio acuerdo y van a activar la cláusula democrática que llama a una reunión urgente para suspender el acuerdo ante violaciones flagrantes de elementos esenciales como la violación a los derechos humanos? Lamentablemente, en el Servicio de Acción Exterior no fueron capaces de responder a esa pregunta. Quedaron en respondernos en las próximas semanas. Estaremos esperando y demandando esa respuesta, pero también estaremos desde el Parlamento demandando del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de quienes son los jefes, o deberían ser los jefes, del señor Borrell, una actitud muy clara y una acción muy clara para suspender este financiamiento a los dictadores. Esta vergüenza está pasando. Europa en este momento. Ese es el resumen de la jornada de Azcanel. Trató de parecer un jefe de Estado. No lo es, no lo va a ser nunca. Los cómplices de la dictadura cubana en América Latina, desde Brasil hasta Colombia, intentaron imponerlo, pero desde este Parlamento se cantó la verdad. Desde este Parlamento se le llamó, como debe ser, dictador, asesino, representantes de asesinos, que son los castros y los generales que están en el poder en Cuba. Y desde esta casa se va a seguir exigiendo que pare la complicidad, no solamente con los violadores de los derechos humanos en Cuba, sino también con quienes son los mejores aliados del régimen de Vladimir Putin en las Américas, que son los castros y su séquito de generales. Así que, por favor, sigan atentos, por favor, hablen de este tema. Aquellos de ustedes que nos están viendo desde Europa, yo quiero reconocer y felicitar a tantos activistas y cubanos que viven en Europa y que han llegado hasta aquí para estar presentes en las protestas. Hubo protestas el día de ayer, hubo protestas hoy hasta tarde de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, protestando por la presencia de estos dictadores en esta ciudad. Me he encontrado con muchos amigos y colegas del movimiento democrático cubano, aquí dentro del parlamento, empujando en la misma dirección, la dirección de la decencia y de la solidaridad con el pueblo cubano, que es ser solidario. Con Venezuela y con Nicaragua, que al fin del día es también ser solidario con el pueblo ucraniano. Hay un mismo mal en este planeta, en este momento, y están muy coordinados. Están muy coordinados rusos, chinos y cubanos, y por supuesto todos sus discípulos en América Latina, pero no les va a salir gratis. Yo creo y estoy convencida de que lo vamos a lograr, al menos en esta casa, desde el Parlamento Europeo y desde varios estados, desde varios estados en la Unión Europea, están dispuestos a levantar la voz y atravesarse en el camino de la dictadura cubana en favor de quienes son los protagonistas de esta historia, que son los cubanos demandando libertad y democracia. Nos volvemos a ver muy pronto, esas son mis noticias, desde el Parlamento Europeo. ¡Bravo! ¡Qué bestia! ¿Qué elección, tú sabes? De grandeza, de diplomacia. ¿Quién dice que el cambio en Cuba no está garantizado? Por favor, la vida, está más que garantizado, reconociendo el trabajo de todo el mundo, porque siempre ha sido así, porque Rosa siempre lo ha hecho, como lo hacemos todos nosotros constantemente, como agradecemos desde acá a Rosa también. O sea, esto no se trata de otra cosa que no sea poner, esta vez de verdad, al pueblo cubano por delante, señores. Basta ya. Así que de verdad, una colosa, hermana, una colosa, bestial, animal, dura, reina, emperatriz, grande, Rosa María Payal. Muy, muy, muy grande, dando la dictadura donde les duele, dando allí, alzando la voz, y además poniendo la precisa en donde tiene que ser, que es ahí en el Parlamento Europeo, para poder obligar, presionar a esos parlamentarios a que tengan que cumplir su propio acuerdo. Y que digan, si tú firmaste un acuerdo con la dictadura, que si ellos no cumplían con A, B y C, iban a suspender el acuerdo, pues hágalo. Hágalo, señor. Hágalo, señor. Y eso significa, señor, es un golpe extremadamente poderoso contra la dictadura. Un leviatán que está completamente moribundo, lo sabemos, y de verdad sería un paletazo más que puede dar atrás de siempre. Todas estas cosas son cosas que pueden dar a que eso termine ya de descabezarse y acabe de morir esa ira de siete cabezas, ¿sabes? Y déjame decirles algo a ustedes. Parece muy sencillo, visto desde aquí, que se reúnan contigo en ese tipo de eventos. Yo, en mi línea diplomática, se nota mucho, ¿verdad? Correcto. Pero las pocas y breves experiencias, territorio que no me gusta, no quiero para eso, zapatero a sus zapatos. Tú sabes, porque es un territorio hostil. Yo no sé cómo Rosa María, yo siempre les cuento cuando nos reunimos con Laura Chinchilla, que estaba ahí, Rosa, que la pude ver en acción en medio de los momentos, cuando la cumbre de las Américas de Los Ángeles en el 21 fue, ¿no? Ajá, o el 22. Y yo le decía, ¿esto es lo que tú haces todo el tiempo? Mira, hermana, me quito el sombrero y no tengo ninguno. O sea, literalmente, es extremadamente difícil. No es tan sencillo. No te creas que todo el tiempo con los brazos abiertos. Claro, ella ya tiene, un camino y una reputación labrada, ¿me entiendes? Recorrido y tiene un prestigio, tiene, tú sabes, se conoce quién es. De muchos años. Pero de muchos, 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 muchos años, está matando una década. O sea, hace 11 años que mataron a para allá. O sea, literalmente, es una década de trabajo. O sea, dice así y no lo es como también todos nosotros con el activismo, que ellos para atrás hicieron los ojitos y digo, ¿en serio, tanto tiempo? Pero es así. Eso mismo estaba hablando yo ayer con Albuquerque. Cuando empiezo, porque uno pocas veces mira hacia atrás, ¿no? Y digo, Dios santo, hace 20 años que salí de Cuba. Hace 20 años que salí de Cuba y hace 15 años que está mudando la lata. Es así. Es así. Y no se... Entonces, para llegar hasta ahí hay que trabajar y es un trabajo de todos los días, de todos y cada uno los días. Entonces, para que lo reciban no es tan fácil. O sea, tiene que hacer todavía, aún ya en el... con la corona brillante que lleva en esa cabeza que Dios me la bendiga todos los días. Tú sabes, el espíritu de payado me la bendiga todos los días. No es sencillo. Entonces, eso es magistral, es fuerte, es un trabajo duro. No duerme. No esto. Renuncia a una vida personal prácticamente como quien dice, pon todo, tú sabes, todo al fuego. De verdad, señora, que es aplaudible. Quien no vea eso, pues está ciego o no quiere ver. O no quiere ver. Lo digo porque siempre siento que es como cuando tú lo... Cuando tú dices, mira qué fácil alguien hace una maroma. Bueno, tú no sabes cómo para hacer esa maroma. Tú sabes, tú... ¿Qué tú vas que hacer para llegar hasta ahí? Se ve fácil desde afuera, pero no lo es. Entonces, de verdad... Esto vuelve a ver. Que el arte del ballet está precisamente en que parezca que es fácil. Exacto. Que no requiere esfuerzo ninguno, ¿no? Y sin embargo, requiere de un esfuerzo y de un sacrificio casi sobrehumano para poder lograr que la gente vuele en el escenario, ¿no? Y que parezca que no les cuesta el solo de la entrada. Me encanta. Excelente comparación, porque exactamente eso es lo que hace Rosa. Es como la forma en que se mueve, la elegancia con la que ella logra ser una mujer de Estado, porque es lo que ella se ha ido convirtiendo al pasar de los años, sin dudas, lo hace así, con esa elegancia del ballet. Me encanta la comparación. Es así, y además con ese trabajo, con ese sacrificio, con ese entrenamiento diario, lo hace sin duda. Y además, fíjate que la grandeza de las personas que ayer, tiene que ver esa entrevista que me hizo Aldrés Alburquerque porque quedó muy buena, y él me preguntaba, ay, pero no se puede poner las cosas personales por encima, a un lado, y entonces unirnos todos en algo, por supuesto, en la acción nos podemos unir en el propósito que es la libertad e instaurar una nueva república en Cuba. En esas cosas nos podemos unir con las personas que de verdad luchen por la libertad y contra la dictadura. Las personas que luchan contra la oposición, sencillamente no puedes unirte a ellas, porque si te unes, pues te unes a la dictadura. Es una realidad. Entonces, me gusta mucho que Rosa haga un momento ahí para reconocer la labor de los activistas europeos de los activistas cubanos en Europa y nicaragüenses y venezolanos que han viajado hasta ahí para protestar y que han hecho un excelente trabajo los dos días. Y no hay por qué ser venenoso, de verdad, no tiene ningún sentido. Han hecho un excelente trabajo todos. Entonces, vamos a dejar a un lado los traumas y los venenos y los rencores y vamos a celebrar el gran triunfo que hemos tenido todos juntos. que es maravilloso, que es que el dictador y sus acólitos, sus, porque aquí cogió hasta uno que era de Podemos, ahora lo vamos a ver. Sí. No, no, brutal, brutal, y además que insisto, es que en la guerra tradicional es así, todo el mundo no es infantería, todo el mundo no es marín, todo el mundo, es que tiene que ser así, es un cuerpo, es un cuerpo, es la guerra tradicional es así, imagínate, la lucha no violenta no deja de ser una guerra y tiene que estar ella en el parlamento porque es la que mejor sabe hacerlo porque tiene, no es que otra persona no puede hacerlo, pero ella es la que tiene la maestría, señores. Y yo creo que ha hecho el trabajo para lograr eso porque no es solamente que es que tiene el temple, la educación, la clase, que no todos tenemos, o sea, vamos a estar aquí, no quiere decir que seamos menos o no, es sencillamente que tú a Lucy Sosa no la puedes poner en el parlamento europeo, ni va a llegar al parlamento europeo, Lucy está para afuera para estar dando la data, es así, ¿me entiendes? O sea, las personas que tenemos otro tipo de temperamento, otro tipo de educación, otro tipo de bagaje, pues estamos para otro tipo de cosas. Me encanta esa analogía con el ejército porque en efecto todo el mundo no es general, todo el mundo no es infantería, todo el mundo no es marín, todo el mundo no es buzo, tú no puedes hacer las cosas. Todo el mundo es importante y significativo y puede ser la pieza determinante porque Bairro, tú sabes, tú dices, bueno, tú no sabes que va el elemento determinante, primero que nada es el pueblo cubano dentro de Cuba, primero que nada, y segundo, tú no sabes qué cosa puede ser lo que es el switch porque todos los elementos son importantes que estén trabajando armónicamente, ¿verdad? Entonces, eso ocurrió allá y sin problema y la gente grande, la gente que tiene un calling que es el servicio para la patria, que es el servicio a favor de la libertad, que es poder empujar ese muro para que la liberación llegue, para que la noche no sea eterna, lo sabe y lo sabe, ¿entiendes? Lo sabe porque es así. entonces yo creo que sin dudas esto es un llamado de atención, esto es una piquita comparada porque todo ha sido de verdad maravilloso, maravilloso, no hay nada que quejarse, no hay nada que quejarse porque todo ha sido bello, ¿sabes? Y fuerte y poniendo en jaque a los dictadores y dejándolos en ridículos y si Dios quiere quitándole ese acuerdo y con esto vamos a herirlo de verdad con temas con lo que les duele a los dictadores y a los comunistas descarados que es el dinero no hay nada que les duela más a eso y la legitimidad y que se les diga y se reconozca que es lo que son un estado terrorista represores que violan los derechos humanos día tras día dentro de Cuba entonces esta es la grandeza y eso es en las narices de los dictadores Liz Cuesta y Miguel Mario Díaz Canel en su cara tienen que jamárselo con papa y sin papa que aguántatelo y los cubanos es así machi y hacérselos queridos hacérselos queridos con cuatro gatos dentro de un de un partido de una empada a bailar a bailar borrachos escorizados que andas todo el día porque así son porque son así porque son como es no son impresentables exacto la modestia de esas mujeres es admirable gracias mi querido su trabajo es increíble genera mucha envidia así mismo pues mira te jodes te jodes te jodes porque ya estamos en un momento de que a ver cómo explicarlo deja explicarlo las naciones son personas aunque parezca que no los países son casi personas y entonces el cuerpo nacional que eso es un término martiano el cuerpo nacional evoluciona también evoluciona espiritualmente eso les recomiendo eso está en los cuadernos 24 de José Martín Martín tenía una noción sobre las edades de las naciones etcétera no lo voy a entrar en Metatranca la cosa es que eso que vimos el 11 de julio siempre decimos que tiene un toque espiritual porque cómo fue que pasó no se entiende cómo se regó si la directa y todo bien pero no hay algo mágico hay un pensamiento mágico ahí y nos gusta ponerlo porque de hecho lo necesitamos los cubanos los cubanos no tenemos mitos fundacionales digamos no tenemos unos incas bueno gracias a Dios no tenemos mitos fundacionales somos una nación todavía generando una identidad que está no está madura del todo se va a madurar cuando hagamos este cambio hacia la nación adulta que debemos ser entonces ya Cuba que es el cuerpo nacional que somos todos los cubanos todos los cubanos está a un nivel espiritual psicológico moral que nos falta sí pero ya no estamos igual estamos creciendo entonces pues si tienes envidia tú estás rezagado hermano tú estás rezagado porque no estás yendo al ritmo de cómo va de la nación de la nación es así supéralo supéralo de verdad de verdad pero además que no tiene ningún sentido ninguna razón de ser porque estamos viendo el trabajo espectacular de todos los activistas que han hecho unas protestas espectaculares fuera entonces como decía Ibai ayer una cosa se potencia la otra incluso lograron entrar al parlamento y lograron tener sus contactos también con parlamentarios que es muy importante que se hayan comportado con educación y nos hayan representado dignamente es lo más importante cuando estás en ese mundo para que nos tomen en cuenta y nos respeten y no no digan estos locos o algo así no lo más importante si hicieron un buen papel bienvenido sea y aplaudido lo que sí vimos fue lo que se hizo afuera oh my god así mismo mira y antes de eso quiero dos cositas Margarita que estás ahí preguntándonos mi amor cómo te haces miembro del canal está el link en la descripción pero también lo pusimos por ahí en los comentarios y quiero saludar de verdad dice que aquí esto me mató sé que en la prisión de Houston las tenemos de background en la lavandería donde están todos los cubanos todos los días para empezar el día ayuda mucho abrazo a todos ustedes me imagino que son los de migración o algo así los que quieren deporte bueno a todos ellos no importa lo que sea todos son cubanos y nos oyen de verdad que es un honor porque sabemos que los días de prisión son muy duros así que si les podemos alegrar la verdad ya eso es una satisfacción una satisfacción les mandamos besos abrazos pa'lante fe que todo todo puede salir mejor todo puede salir mientras haya vida hay esperanza así que vamos a ponernos positivos mira decirle a la muchacha que a margarita que el link está anclado fijado en los comentarios de youtube y en facebook también lo puse aunque no lo puedo fijar pero está puesto ahí también así que puedes hacerte miembro del canal que además puedes hacerte miembro de nuestro club secreto o sea cuando entras ahí de nuestro chat secreto si quieres entrar al chat secreto pues sencillamente nos mandas un whatsapp al 305-209-8875 y nos dicen mira ya nos hicimos miembro agrégame al chat porque quiero estar en el chisme bueno pues nos agregamos y aquí estamos chismeando con todos los revoltosos VIP entonces gente bella mi vida avanzamos en la mañana para ver a los activistas afuera que vieron la batalla gorda aún gorda de Podemos chicas yo no sé estos comunistas porque todos son tan obesos no entiendo mórbidos una cosa loca muy loca bueno mi vida una panza que parece que se tragó al pájaro loco y al coyote y a todo el mundo no sabemos alguien decía por allá por el chat de esos chats que tenemos del sindicato que el pájaro loco andaba con el mismo blogger por cuántos días yo no lo he visto es que no lo he visto yo no me lo quito no pero bueno que el sombrero es nuevo y hay que lucirlo que el sombrero es nuevo ay madre bueno vamos a ver gracias Floyd gracias Floyd abrazos besos que Floyd también es rojo es team rojo siempre está de rojo saluditos a todos dice que el OnlyFans para cuándo cuál es el OnlyFans de Esther está pidiendo pronto pronto cuando necesito suscriptores si me siguen poniendo que se van a suscribir pues vamos a hacerlo oh my god oye que sí que se lo voy a hacer no no lo digo no lo digo no lo digo no lo digo a ver antes de ir a ver lo que pasó con Habana de la Torre con Ariel Luz Ruiz Urquiola que le dieron donde más le duele a los comunistas a nunca mejor dicho a este señor que se llama se llama Manu algo Manu Pineda mira otro Manu chica será que oye me tienen un problemita los Manu que son un poco un poco tú sabes conflictivos son un poco conflictivos los Manus ahora les voy a poner aquí lo que hizo Habana de la Torre con ese Manu que se encontró que de Podemos en un restaurante oye esta Habana de la Torre tiene una suerte no es una suerte es que le caen todos los comunistas es de Dios ella es su misión divina es su misión es para ella es de ella es de ella porque Dios se los pone es como ella se sentó a almorzar y cuando se vira tiene ahí a un magnate de Podemos a un comunistón de los peores partidos políticos que ya está muriendo en en España realmente pero apoyan a los comunistas y por supuesto votan a favor de los comunistas en el Parlamento Europeo ahora lo vamos a ver para que usted vea lo que sucede con este señor que Habana se lo encuentra además lo dejan ridículo totalmente y lo vamos a ver ahora un momentico dice Noray Guerra hola chicas quiero saber cómo hago para hacer publicidad con ustedes de mi tienda online Angel Luxotic y para mandarle regalos para la rifa ay me encanta el whatsapp escríbenos al 305-209-8875 mándanos un whatsapp por ahí y conversamos para ver me encanta me encanta es como porque quedamos especializados depende de las necesidades me encanta me encanta es maravilloso perfecto escribe no mándanos por ahí todos los datos y conversamos eso antes de pasar a este atraco que le hizo casi atraco en sentido figurado es que Habana es que Habana es tremenda es tremenda déjame recomendarte a los angiólogos mi vida que son los mejores y los más completos que te dejan esas piernas mejores que las de Ana que las de Habana que las de Rosa que las de todo el mundo se abre su OnlyFan y se hace millonario entiendes usted llámelos haga su consulta para que se reconozca sus venitas y vea haga su ultrasonido gratuito llámelos de parte de Juntas y Revueltas y va a ver que lo van a tratar como un rey o una reina 305-676-7020 vamos a ver que hizo la Am Habana nuestra querida hermosa Habana que hizo en Bruselas con este señor miren aquí por favor compartan vamos a compartir vamos a dar un like si no has dado tu like no voy a darle play al video vaya para que lo sea esto va así ya ya es un punto de pistola decí la otra mira mueve ese dedo a ver esto yo lo he visto tú eres malo tú eres malo el único el único el único el único el único el único de verdad es malo mi idea dime la verdad yo soy una cubana activista por los derechos humanos de Cuba yo quiero libertad para Cuba mi hermano esto es una democracia que no nos agredas no nos agredas usted se siente que le usted se siente agrediendo si estoy a un otro con él nos ha preguntado yo le he visto y le he preguntado no agredas por favor respeta no 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 gracias esto es una democracia respeta esto es una democracia ahí hay una democracia ya está ya está yo estoy preguntando yo te he visto y te estoy preguntando porque yo yo me saqué era más delgado por supuesto por supuesto pero bueno nosotros tenemos una cuba libre no estoy hablando con usted no lo conozco ni yo contigo ni yo contigo nosotros queremos una cuba libre una cuba libre ¿no? guardándonos cuba libre cuba libre libertad para los presos políticos yo lo hacía más delgado pero mira fíjate como a los comunistas enseguida hoy estamos en una democracia esto no es una dictadura tú no me puedes tú no me puedes tratar como si esto fuera una dictadura no sé precisamente porque no es una dictadura tienes que responder cabrón ante tus acciones y tus apoyos a las dictaduras precisamente si a ti te gusta tanto la democracia ¿por qué apoyas las dictaduras? fíjate fíjate qué nivel de descaro es de esta gente qué descarado este es el que se paró y habló habló salgo de Cuba ¿no? algo así algo así que defendió a Cuba en el parlamento ese mismo ese mismo no pero el que estoy echando para atrás para Cuba ya lo recuerdo ese para ahora lo estamos mirando ese para y defiende creo que defendió a Cuba es la típica solidaridad con Cuba imagínate tú y entonces son tan descarados son demasiado mira esto mira esto mira mira esto mira esto a ver Europa está en común voy a mandar un saludo fraternal a todo el pueblo para poner en contexto solo deciros que a pesar de la infamia de la resolución insultante que se ha aprobado en este parlamento los pueblos de Europa están con vosotros este parlamento se ha convertido en un altavoz de las posiciones más reaccionarias y de extrema derecha contaminando y embarrando lo que debería de ser la casa de las economías de Europa esta resolución nace y muere aquí es papel mojado buscan generar ruido contra Cuba y torpedear la cumbre Unión Europea Celac nuestra cumbre de los pueblos pero no podrán queridas compañeras y compañeros la delegación cubana será recibida en Bruselas con los brazos abiertos con todo nuestro cariño y respeto y con toda nuestra admiración porque os lo habéis ganado porque Cuba es vida Cuba es amor hasta la victoria siempre ah bueno dime algo dime algo qué clase de tipo tan descarado y te voy a decir una cosa Rosa ha dicho muchas veces algo que es completamente cierto me lo recordó Caupo ahora dice para ellos si es democracia para los cubanos que se jodan qué asqueroso el cara de guante ese en otras palabras más finas Rosa ha dicho muchas veces eso que es muy racista la posición de la Unión Europea de permitir que en Cuba haya las violaciones flagrantes que haya los derechos humanos y hacer negocios con esa dictadura porque entonces tú no mides con el mismo estándar a los europeos si eso estuviera pasando en un país europeo como pasa ahora entre Putin y Ucrania ahí tú si metes el cuerpo ahí tú si los europeos si merecen solidaridad los europeos si merecen que tú alces la voz por ellos me parece que en efecto es una posición de superioridad y de desprecio muy grande a los cubanos que no les importa no me importa que te estén masacrando los voy a apoyar mucho amor amor para la revolución cubana a pesar de que está aplastando el pueblo entero entonces es así muy bien merecido y es que me sigue me sigue es que son como enseguida usan la palabra vamos que la conoces la conoces democracia la conoces increíble dice Leo este HP es asqueroso diputado andaluz en Twitter ha bloqueado a todos los cubanos que le comentamos claro porque democracia para mí está dura para ti eso es así simplemente simplemente la verdad que ahora la verdad que le caen le caen le caen los tamales del cielo yes baby ella dice estaba almorzando aquí y mira con quien me encontré o sea es que es fuerte es que así vas viajando por la vida parece como un liste mira mira aquí le forman tan lío déjame me parece que este video es posterior al otro me parece que el de Ariel Rujulquiola es primero y viene después el de la policía que tuvo que ir a protegerlo y me encanta ¿tú sabes por qué? porque cogen de su propia medicina usted no está apoyando una dictadura bueno pues esto es lo que le hacen a los activistas cubanos que quieren derechos humanos y libertad y democracia esta democracia que usted aquí tiene tan tranquilamente pues esto es lo que le hace a la seguridad del estado todos los días que no pueden tomarse un café tranquilo que no pueden hacer nada en paz y tranquilidad aquí lo tengo lo que hizo Ariel Ruiz Rujulquiola déjame aquí lo tengo por favor compartan compartan porque esto está muy fuerte Ariel se encuentra con él es decir le cae atrás no se encuentra con él lo persigue y lo encara con todo lo que le han hecho a su hermana y a él con un cartel eso es lo que hace que las mujeres que tienen que hacer libertad para el país de Cuba los medicamentos eso es lo que hace ustedes mira mira cuántas mujeres viva Cuba libre viva Cuba libre viva Cuba libre viva Cuba libre no es libre no es libre por culpa usted no es libre no es libre por culpa usted libertad para el pueblo de Cuba dime dime se golpearon ahí no vi bien alguien estaba tratando de hacer o estaba demasiado empujando a Ariel y Zayde se meten en medio para evitar que puedan llegar a salir vamos a mirarlo para atrás pero me parece que lo que pasa aquí vamos por culpa usted libertad para el pueblo de Cuba mujer como tú enferma enferma de cáncer sin medicamentos asesina 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 eso es lo que pasa en realidad con el pueblo de Cuba ustedes esto es lo que en realidad pasa y tanto defienden una realidad la realidad que pasa con Cuba no mucha gente tan ciega como ustedes es asesina asesina ensayo 11 lo asesina libertad libertad y libertad libertad y libertad 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 asesinos asesinos libertad para el pueblo de cuba asesinos 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 gusanos tú eres una asesina como los dictadores eres una asesina asesinos asesinos cuerpo asesinos asesinos ¡Abajo! asesinos 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 obviamente me quito el sombrero me quito el sombrero me quito el sombrero me encanta es una obra maestra lo que ha pasado en Bruselas en términos de sociedad civil de la activación de la sociedad civil no hay por dónde cogerlo de verdad que eso es el pueblo cubano señores así somos realidad eso es lo que somos realidad y ahí tenemos y eso y esto es lo que tenemos que imitar todo el tiempo y si podemos somos valiosos sabemos lo que queremos cómo lo queremos cuándo lo queremos y es ahora y de verdad que sí que es una obra maestra un monumento de cómo cómo es el accionar de todos los cubanos unidos en un propósito la famosa unidad de propósito y de acción pues ahí está es esa esa es la unidad que hay que perseguir yo no tengo que sentarme y unirme con quien se sienta a atacarme a difamarme a mentir a inventar a meter su historia no tengo que unirme con esa persona no tengo que unirme a lo mal hecho a lo poco ético a lo feo no tengo que unirme a eso tengo que unirme a esto a esto a lo que tengo que unirme yo y a esto al final esto es lo que va a provocar que los cubanos en Cuba sepan que tienen que tomar las riendas de su vida y que tienen que decidir si van a morir de rodillas o de pie y de la única manera en que pueden cambiar las cosas es si se arriesgan a morir de pie porque la muerte la tienen segura la muerte la tienen segura en cualquier esquina la muerte la tienen segura en cualquier hospital la muerte la tienen segura en cualquier parte si no puedes irte de Cuba tienes que levantarte tienes que levantarte y esta es la manera esta es la manera esta es la manera persíguelos como mismo nos persigan ellos a nosotros persigámoslos a ellos no cojan miedo no se arrepientan no se amilanen no pa'lante el carro y que te quiten lo bailao que te quiten lo bailao esto es un espectáculo fíjate al extremo que llegaron que tengo aquí el otro video que me parece que es posterior a este porque es de la policía vamos a compartir señores no sé si este es en otro lugar porque me parece que es otra zona del mismo lugar no sé no sé vamos a ver qué pasó aquí no ya le dijimos ya en Cuba se tortura alguien díselo en inglés en inglés díselo 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 en Cuba en Cuba la policía no en todos los idiomas es que ha sido un monumento un monumento de la sociedad civil exigiendo sus derechos haciéndose escuchar poniendo a los dictadores en jaque es una belleza una belleza como el tejido social pues acciona solo no se falta alguien no se faltaba localizarlo porque ya ya no se falta está ahí y ahora y también decir que esa gira de alixander para bendiciones porque por europa me refiero a la gira de alixander ahora por europa fue un antes y un después que luz y no hace falta sabes es que lo sabemos es que va a suceder y así no va a ser dentro de cuba así mismo va a ser como pasó el 12 de julio simplemente llevado hasta el final sabes es así solito solito porque es que ha sido una belleza ha sido una belleza felicitamos desde aquí a nuestra queridísima habana de la torre felicitamos a alguien que hola a todos y cada uno de los activistas que estuvieron ahí a todos han hecho un gran trabajo por supuesto felicitar que digo está dando la batalla diplomática y va a estar presionando a nivel diplomático para que tenga que haber una respuesta política a las reclamos de libertad y de respeto a los derechos humanos y contra la dictadura de todos los cubanos me encantó me encantó me encantó ver ariel con esa fuerza haciendo esa denuncia y enfrentando a esa gente que apoya la dictadura cubana y sin saber mucho en muchos casos o ignorando que a propósito los crímenes de la dictadura no me gustó mucho que pusiera el caso de su propia hermana como le ha pasado a tantas mujeres que han muerto por falta de medicamentos porque ellos sencillamente deciden a quién atienden y a quién no y qué enfermedad tienen y cuál no por eso es tan importante tener un sistema de salud mixto en donde tú si quieres puedes hacer darte tu propia atención privada al margen de lo que decida un estado que el estado no debe decidir qué medicamento y qué enfermedad es la que tiene estadística suficiente para un para cubrirlo en su presupuesto entonces me parece una denuncia fundamental que estas personas que apoyan no solamente canel y machi tengan un enfrentamiento y un y uno y una rendición de cuenta o sea que se les pida cuenta por sus crímenes sino que las personas que los apoyan y que son cómplices también tienen el peso moral de lo que están haciendo y al final esto es lo que se hace y esto es lo que tanto les duele por eso es que acusan y demandan y amenazan y están atrás de uno para que se callen porque lo que les duele es que hagamos un juicio moral de sus actos de sus palabras y de sus acciones que están apoyando a la dictadura cubana y los que están convirtiendo en cómplices y eso no vamos a dejar de denunciarlo no vamos a parar no importa que demanden que amenacen que hagan lo que quieran tenemos el derecho a expresar nuestro pensamiento tenemos el derecho a expresar nuestra opinión y a divulgarlo por todos los medios que estén a nuestro alcance es un derecho humano y es una enmienda de libertad aquí en los eeuu la primera de hecho planteado cuando Mystery Francisco del Estado ha ganado el derecho a ser un